Vamos a enlazar con nuestra compañera Cecilia Malpartida, pues un equipo de Congreso Televisión se encuentra en la región del Cusco cubriendo estas actividades y esta sesión descentralizada que cumple la comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y familias afectadas con exceso de plomo en la sangre en zonas mineras como en Pasco y diversas regiones de nuestro país. Adelante Cecilia con esta información y de esta sesión descentralizada. Es así, el canal del Congreso se trasladó a la ciudad de Cusco para cubrir las actividades de la comisión investigadora de aquellas familias afectadas por metales pesados que preside el congresista Manuel García Correa. Y precisamente la actividad empezó el día de ayer, el lunes, donde nos trasladamos a la provincia de Espinar. Un tiempo que dura desde la ciudad de Cusco hasta ese lugar son de cuatro horas. Una vez que llevamos al lugar, nos trasladamos a Cocarate, que es aproximadamente a una hora y media. Es precisamente que se recogió los testimonios de los pobladores de ese lugar donde lamentablemente vienen siendo afectados con metales pesados. El parlamentario recogió aquellos testimonios de aquellas familias que vienen siendo afectadas en el tema de su salud por aquellos metales como mercurio, el plomo, el cadmio y otros. El parlamentario pudo recoger los tamizajes, las pruebas que se hicieron a través del Ministerio de Salud y que lamentablemente dieron afectados y positivos sobre esta grave enfermedad que poco a poco va afectando la salud de estos pobladores. Recordemos a la población que este es un problema de hace muchos años de la contaminación a través de las empresas mineras o también provocadas por los minerales que existen en el suelo. Y la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo para ayudar a estos pobladores para mejorar la salud? Y por eso es la importancia que el parlamentario se trasladó a ese lugar y recoger los testimonios en el lugar. El parlamentario verificó que aproximadamente son 80 familias que existen en Cocarate y que vienen siendo afectados por los metales pesados. También pudo constatar que a pocos metros existe un sistema eléctrico. Sin embargo, esta población no tiene electricidad y tampoco cuenta con los servicios básicos. Es por esa razón que hoy martes se va a realizar una sesión descentralizada, donde se podrá escuchar aquellos representantes que tienen que hacer su tarea respectiva, como es el caso. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, OEFA, para que puedan informar qué acciones han venido realizando sobre este tema que ya viene afectando a la salud de esta población durante muchos años. Es por eso que hoy les vamos a mantener informados sobre todas estas actividades que vienen realizando el congresista Manuel García Correa aquí en la ciudad de Cusco. Recordemos también a la población que hace muchos años se conformó una comisión multipartidaria nacional para ver y tratar sobre estos temas. Seguramente hoy será también una... se recibirá algunas respuestas de cómo ha venido trabajando esta comisión multipartidaria para poder solucionar este grave problema. Esta es la información que tenemos para el canal de Congreso. Adelante. Adelante.